Música Uff, no se que ponerme Me siento nerviosa que me hagan con mi madre Hola, ¿quién es? Soy yo, madre, tu hija, María Rosa Pero bueno, ¿qué pasó, hija mía? Es que estoy muy nerviosa porque voy a ser la primera mujer canaria a empezar la universidad y no sé si podré con ello Tranquila, mija, tu familia y yo confiamos en ti Vas a poder lograrlo Gracias, madre, qué bueno que piensan eso de mí Bueno, chao, me voy Espero tener noticias pronto, te quiero Y yo, madre No daré la talla, es que no estoy preparada para esto Tranquila, ninguno piensa que va a la talla Al final todos la dan, relájate y disfruta la experiencia Este chico parece conocer bastante bien la universidad Y quizás tenga razón Además, tengo la suerte de seguir mis estudios porque muchas mujeres canarias no han podido Voy a darme una vuelta por la universidad Quizás conocer el lugar donde pasaré la mayor parte de mi tiempo durante estos años me voy a tranquilizar Otra vez tú Parece que sigues bastante nerviosa Bueno, soy David También parece que te gusta llegar temprano a los sitios Pues sí, y yo soy María, por cierto Bueno, María, ¿quieres ir para clase ya? Y ahí es que era el propio Sí, bueno, gracias Buenos días alumnos Soy Fernando Fernando Pérez Y voy a hacer vuestros duros Os voy a guiar cómo van a ser las clases Voy a ser su profesor de lengua literatura Además de hacer exámenes, aprenderemos juntos Para empezar, me gustaría que nos hagan un poco ¿Alguien quiere presentar? Yo soy María Me gusta la música y quiero ser profesora Buenos días, me llamo José y quiero ser profesora Bueno, yo soy David Me gusta a todos y me gustaría sacarme la carrera de periodismo Muy bien Y ahora, ¿algunas alumnas quisiera presentarse? Yo, yo, me llamo María Es mi nombre de Dios por estar aquí y quiero ser escritora Bienvenida María A continuación, pasará el evento de profesores A presentarse Buenos días Me llamo Alejandro Hernández Vuestro profesor de Derecho Y espero que este curso nos llevemos muy bien Buenos días Mi nombre es Manuel López Y os daré humanidades Seré el mejor profesor Se los demostraré A mí me han dado el último Pero soy por perifal Os daré filosofía Y es un placer Oye María, espera Ha salido lleno de clase Toma Esta es una hoja Y aquí está mejor explicado Lo que cada profe va a dar Y todo lo que hemos escuchado Gracias por eso David Muchísimas gracias Es que estaba tan nervioso Que me necesitaba irme de clase Ya Yo no veo muchas personas por aquí Pero conozco una amiga Que se llama Marta Aunque es muy tímida Pero quiere ser amiga tuya Así que lo digo yo por ella Que bueno saber eso La verdad me tranquiliza un montón Y además te quiero agradecer Por haber estado conmigo Todo este tiempo Y haberme ayudado A estar un poquito más tranquila En clase No es nada No es un placer ¿Te vas en tranvía? No Por cierto conseguí una casa Que está 30 minutos aquí caminando Que suerte Que se ha tenido Este físico Soy una casa por aquí Yo sigo muy en tranvía Pues bueno Muchísimas gracias por lo de hoy Que tengas un buen día Hasta mañana ¿Higa? Madre María habla Tu hija Hija mía ¿Cómo has estado? ¿Qué cuentas de tu día? Ha sido increíble He conocido a un chico muy agradable Que la verdad Me ha ayudado muchísimo en este día Y además me ha dicho Que una chica quería ser mi amiga Qué bueno María Entonces asisten mujeres Exacto Hay dos mujeres aparte de mí Y eso me tranquiliza un montón Se irá muy bien Yo te lo aseguro ¿Y los profesores? Los profesores Mi tutor es de literatura Y creo que es el profesor Pérez No recuerdo muy bien Y luego los demás parecen buenos Excepto uno Es que era muy serio Y creo que nos da derecho Pero bueno Eso no implica que me voy a ir mal No creo que sea malo Simplemente seguro que está asisto Pero por fuera es un amor Entonces me alegro muchísimo De que te haya ido bien Aquí hace un calor insoportable Creo que hay calima Aquí hace frío Me tendría que acostumbrar a ello La verdad es que se extraña un poco A ese clima de Canarias Algún día los visitaré Obvio que sí hija mía Ahora descansa que te lo mereces Gracias madre Voy a comer algo Mañana hablamos Te quiero Igual te quiero mija Descansa Ya hay La verdad es que estés Estas sonido Te quiero Rain Conocen Conocen Este Rebe Conocen Conocen Gracias por ver el video.